espero les guste esta reacción vamos a iniciar entonces con el vídeo 50 años de la academia general así se llama la academia general de suboficiales esta imagen esta intro está perfecta está perfecta echémoslo para atrás porque me encantó me dio en el corazón me dio en el corazón ellos ya señores ya me entiende señores y hacen una restro una recta es más retrospectiva a su pasado y cuando entran jóvenes qué bonito vas cuando uno llega lleno de sueños me dio nostalgia academia general básica de suboficiales me dio nostalgia esta intro me recordó muchas cosas subteniente vergara hay algo muy curioso en el ejército español no los subtenientes es como lo más el grado más grande del ejército español de los oficiales españoles muchachos creo que es no el grado más alto si es así y piolín si estás por ahí corríjame por favor por qué porque aquí el subteniente es el grado más más bajo de los oficiales todos los oficiales que se gradúan de una escuela de formación se gradúan como subtenientes como subtenientes aquí el grado más alto es el sargento mayor de comando o el sargento mayor de fuerza sí comando tanto amén mayor de la universidad Esperemos que no nos permita copyright por la música. Pero llegó el año 1973, cuando estaba de ministro del ejército, General Coloma Gallegos, una persona a la que los oficiales le deben mucho, pero mucho, y es un personaje bastante desconocido para ellos, en este sentido, en el que, como era ministro, al mismo tiempo, en aquella altura el ministro del ejército era parte también del Consejo de Ministros, pues un buen día, harto ya de que aquellas ponencias y aquellas comisiones no daban abasto de que los papeles iban por todos los sitios, pues se metió debajo del brazo el proyecto de creación de la CERB en la Ley 13, se fue al Consejo de Ministros, pues allí se aprobó, porque el que más sabía de eso era él, y de esa manera podemos decir que aproximadamente en un periodo de una gestación, porque fueron nueve meses aproximadamente, pues él consiguió que la Ley 13-74 saliera publicada. Uno pensaría, yo pensaría, bueno, yo pensaba que por ser el ejército español un ejército tan antiguo, tuvieran una escuela de suboficiales más antigua, pero es relativamente joven, no es tan antigua, ¿no? Aquí en Colombia sí es más viejita, aquí creo que la fundaron en los 50, la escuela de suboficiales, más o menos en la época, en la década de los 50, se fundó la escuela de suboficiales, como escuela, ¿no? Como claustro, porque lógicamente los suboficiales dentro de la fuerza siempre han existido, ¿no? Pero siempre eran como los soldados distinguidos, que usted es argento, usted es no, no había como una formación como tal. El impulso decisivo del general Colombo a Gallegos. Pues ayer cuando venía en coche, siempre hay gente... Siempre hay gente, dentro de las fuerzas siempre hay gente que uno desconoce, que hizo cosas buenas, ¿no? Uno siempre conoce a los que hicieron cosas malas, hermano. Hablo bien, ¿sí o no? No, por eso es que está como el ejemplo de la taza de leche con la mosca en el centro, ¿sí o no? Usted la taza de leche la ve blanquita, perfecta, pero le cae una mosca y lo que ve usted es la puta mosca. Lo malo, no lo bueno. Desafortunadamente pasa en todo el mundo, ¿no? Realmente recordaba, intentaba recordar todo lo que había pasado aquí y es cierto que lo que más recuerdo es el compañerismo, los compañeros. Sí que es cierto que fue un año muy duro. Cuando me fui de aquí en ese 2009, pensé que no iba a volver aquí. Bueno, mi primer recuerdo de... Bonita la entrada, ¿no? De hecho lo viví ayer. Muy bonita esta entrada. Acá en mi general, yo recuerdo con mucho cariño también mi escuela. Demasiado. Creo que fue uno de los tiempos más lindos que he podido haber pasado en las escuelas de subjudiciales. Cuando llegaba, me hizo acordar al primer día que vine para acá que fue a hacer las pruebas. Y de esas pruebas, el momento más alegre que me acuerdo fue cuando salí de la piscina, porque sabía que era la última prueba y que desde ahí nos medían el uniforme y ya nos volvíamos a la unidad a esperar a ver si habíamos entrado o no. Bueno, yo tuve la suerte de entrar con 18 años recién cumplidos. Era todavía un adolescente. Y entonces, en esas edades, no te planteas qué puedo hacer. Así me voy a dejar la barba cuando ya quede calvo. Porque yo voy por la misma de mis agentes. Ah, de mi subteniente, ¿no? De mi subteniente. Pero así me la voy a cuadrar. Canocita y un chimbita. Bien elegante, ¿sí? En la escuela hay muchos recuerdos, hermano. Ansel, muchos, muchos. Duros. Y buenos. Pero yo creo que son manos buenas que los duro. Porque es muy bonito. Es como todo, ¿no? Es como cuando usted recuerda también su época del colegio. Son cosas bonitas. La escuela, para uno como militar, es una época donde usted no se preocupa por nada, hermano. Solo estudiar y sacar adelante su carrera, ¿no? Para poderse graduar. Y cuando uno echa el pasado, pues, le echa, como dice Manu, los recuerdos y vienen cosas bonitas. Me van a ver muy nostálgico porque, vuelvo y repito, me trae muchos recuerdos, muchos recuerdos de mi vida militar. Independientemente que sea un país diferente a Colombia, creo que la mística es una sola y la mística se vive igual en todos los ejércitos del mundo. ¿Qué no puedo hacer? O sea, el salento mandaba y los demás salíamos espitados. O sea, no tienes barreras, no tienes límites. Alguna vez hablando así con compañeros decimos, joder, si tuviéramos que volver a pasar otra vez el año de la academia, lo pensaríamos dos veces. Y nada más entrar por la academia, nos metieron en una esplanada, había una fila enorme de coches, y iba pasando un soldado y nos iba dando un número. Yo era el 23-12, no tenía ni idea de qué significaba ese número. Y recuerdo de ver a compañeros que había compartido el patronato con ellos. Y eso me relajó. En mi época de aspirante, bueno, cuando me examiné para entrar a la academia, yo venía de civil, yo no venía de tropa ni nada de esto. Sí que el sistema era un poco distinto, porque en aquella época, estamos hablando del año 89, perdón, del año 87, 86-87, en aquella época se presentaba muchísima gente para entrar a la academia. Pero 87, el hombre de servicio tiene 87, 97, 2007, 2017. Pucha, va para 40 años de servicio ese man. Mucho tiempo. Demasiado tiempo. ¿Cómo funcionará ese tema acá en Colombia? O sea, perdón, en España, porque aquí en Colombia máximo son 25 años. Creo que máximo 30. De ahí para allá no creo que haya un suboficial con tanto tiempo. 8.000, 9.000 personas de toda España. La mayoría del personal que se presentaba era personal que venía a la calle. Había mucho nivel. Entonces hacía una especie de examen previo. El mío lo tuve que hacer en el León, en el que te examinaban de tres asignaturas nada más. Te examinaban de matemáticas, de lengua y literatura y de inglés. Y entonces ahí hacían ya una primera criba de gente que ya no iba a venir aquí a la academia a hacer el resto de las pruebas. Al haber aprobado ese examen, pasabas por una fase muy curiosa, que era la de venir aquí a la academia como aspirante, como aspirino, como decían. Y ver la ciudad de tiendas modulares que había montada en bancales aquí abajo, todo lleno de personal vestido paisano, viviendo en literas durante una semana o ocho o nueve días, no recuerdo muy bien. En el que estabas continuamente haciendo exámenes. El examen cultural, las pruebas físicas, con el temido salto de potro, que era aquello impresionante. Y el examen médico, que era bastante duro. Y a lo cual, una vez aprobados esos exámenes, directamente uno salía publicado en el boletín oficial como alumno de la academia. Yo tengo el recuerdo que en la 16 promoción nos captábamos, a lo mejor por esa juventud que teníamos en ese momento, nos captábamos de ser los mejores suboficiales de Europa. Me acuerdo que lo decíamos muchas veces aquí. No sé cuánto habría de verdad en ello, pero a fecha de hoy sigo pensando que de aquí salen muy buenos suboficiales. Y prueba de ello es, a lo largo de todas las misiones que lleva haciendo el ejército en estos años, lo bien que han salido y lo bien que están funcionando las unidades, entre otras cosas, gracias a los suboficiales. Son el eslabón entre el mando y la tropa y creo que lo estamos haciendo bien en líneas generales. Básicamente, muchachos, muchos llaman o se dice que el eje fundamental o la columna vertebral de los ejércitos son los soldados. Y sí, los soldados tienen mucha importancia dentro de la función de un ejército porque son los que cumplen las órdenes, son los que van allá a pelear, pero realmente el ejército, la columna vertebral de un ejército son los suboficiales. Ni siquiera los oficiales, son los suboficiales. ¿Por qué? Usted me dice, ¿pero por qué? Porque sí, porque es que los ejércitos, los suboficiales son los que estamos con los soldados. Los suboficiales somos los que controlamos al soldado. Los suboficiales son los que lideramos a la tropa en el área de operaciones. Un oficial tiene a cargo un pelotón. Aquí en Colombia, a hablar de Colombia, hay un oficial que tiene un cargo, un pelotón de 40 soldados más 5 suboficiales. Y los suboficiales son los encargados de que ese pelotón funcione, no el oficial. El oficial lo que hace es emitir órdenes que los suboficiales imparten a los soldados y que a la vez controlan para que se ejecuten las órdenes. Porque si un suboficial... Es triste, pero si uno no está encima del soldado, el soldado no camina, el soldado no cumple. Hablo de Colombia, pero así es. Y yo creo que no, eso es en la mayoría de ejércitos. Eso no es solo en Colombia, en la mayoría de ejércitos pasa. Que toca usted estar encima ahí. Encima ahí, encima del soldado para que ejerza la labor que se les da. Y es una misión muy importante, realmente. Es una misión muy importante la del suboficial, de cierta manera. Al venir de civil, mis primeros días aquí en la academia, ya como alumno, yo era un 32-02. Fue durísimo. Para mí fue durísimo. El pasar de la vida civil a esto, a la vida militar, a los rigores de la vida militar, al horario, a la disciplina, a no saber qué es lo que iba a pasar. Porque no sabías qué es lo que iba a pasar. Ya me acuerdo mi primer minuto en mi compañía, vestido todavía de paisano, cuando llegué aquí a la tercera compañía. Y me encontré de frente con un sargento de la compañía, que me acuerdo perfectamente el nombre y no lo voy a decir aquí, que lo primero que me dijo fue, ¿tú quién eres? Le dije mi nombre y me dijo, coge esa fregona y barre la compañía. Fue mi primer contacto con mi compañía. Y después de esa primera entrada de recepción en el coche, nos llevaron a todos de civil a otra esplanada y nos dieron un montón de libros, pero muchísimos libros. Bravo, Calibre, saluditos. Y lo siguiente que escuché es, ¿tienen ustedes cinco minutos para dejar los libros y volver aquí? Ya nos habían dado las camaretas y recuerdo que todo se hacía corriendo. A partir de ahí no sabías qué es lo que iba a pasar. De hecho, recuerdo muy bien cómo nos enseñaron la academia, que fue a paso ligero y vestidos de paisano todavía. Paisano, traje paisano es ropa civil, ¿cierto? Creería yo. Entiendo. Nos vamos a enseñar la academia un día después de comer. Y dijimos, qué bien, nos van a enseñar la academia. Cuando dijeron de frente carrera, empezaron a subir la primera cuesta para arriba, todos con zapatos, con chancletas, con no sé qué. Bueno, un auténtico desastre. Pero a partir de ahí te vas amoldando al ritmo. De hecho, nos presentamos aquí a principios de septiembre y el día de San Miguel ya estaba desfilando la compañía como una compañía de auténticos profesionales. Para el civil, bueno, yo cuando me fui para la escuela aquí en Colombia, yo ya había prestado mi servicio militar, o sea que ya había tenido contacto con el ambiente militar, o sea que no se me hacía tan difícil de cierta manera ese ambiente. Pero también tuve compañeros que venían de la civil, ¿sí me entienden? Netamente de la civil. Y lógicamente para ellos fue un poco más fuerte llegar a la vía militar porque lo que dice mi sargento primero es verdad. A usted. Como que... No entiende cómo todo el mundo le grita, todo el mundo le dice haga, todo el mundo se me entiende a los civiles. Yo vi mucho a mis compañeros civiles, que ahora son militares, pero los vi mucho llorar, lloraban, porque no sentía mucha presión. Y uno que era que ya medio sabía, uno le decía tranquilo hermano, todo pasa, porque hay gente que quería pedir la baja, a la semana ya quería irse para la casa. Me decía normal, relájese, que eso aquí, pero era que usted se adapte. Y así pasó con muchos muchachos, ya después de que usted se adapta, ya le queda más fácil todo. En muy poquito tiempo. Compartí con especialistas los primeros tres meses la academia y recuerdo una frase que nos decían los profesores, que era cuando los especialistas se marchen a su especialidad, la academia iba a ser más tranquila. Evidentemente eso no fue así, fue mucho más dura. Luego la primera frase que nos dijeron, o de las primeras, era que mirábamos al horizonte, que lo íbamos a recorrer entero. Y así hicieron, la verdad. Creo que lo primero que hicimos fue una topográfica por la yesera y por el barranco de Cerós y por ahí. Que nos perdimos todos. Y ya nos íbamos conociendo lo que era la conca de tren. Cuando uno va a comer al comedor, íbamos a paso ligero. Cuando suena, Pregunta seria, muchachos, porque estoy viendo acá que hay como de varios ejércitos, de varias fuerzas. ¿La escuela es para todos? ¿Es para el aire, para la tierra, para la armada? ¿Es para todos? ¿Es una sola escuela para todas las fuerzas? ¿O cada fuerza tiene su escuela? Porque aquí en Colombia cada fuerza tiene su escuela. No está la escuela del ejército, está la escuela de la fuerza aérea, está la escuela de la armada, está la escuela de la infantería. Ah, ok. Porque yo veo, es que veo que los que están reunidos, los oficiales que están reunidos tienen diferentes uniformes. Entonces, creo que son de diferentes fuerzas. No sé si me estoy equivocando, muchachos. Estuvíamos a ensayar para cualquier acto de desfile, todo a paso ligero. Hacíamos instrucción y adiestramiento. O será por la cámara que veo los colores diferentes. Diarias, no todos los días, pero lo primero era coger mochila de combate, pintarse la cara, paso ligero. Recuerdo topográficas, muchas horas de educación física corriendo, por supuesto. Hace la gente que se vea en un video de esto. Yo aparezco en un video institucional de las escuelas judiciales y yo cuando veo ese video, par, se me da una nostalgia, marica. Una nostalgia muy grande, ver esa vaina, ¿no? Clases, dábamos transmisiones, inglés, muchas horas de clase. Y ahora pienso, digo, no sé, si ahora mismo lo tuviera que hacer, no sé si sería capaz. En ese momento lo fui. Evidentemente, también era más joven. Y tenía como esa meta, ese hito que quería ser como mis sargentos y mis sargentos primero que había tenido en mi batería. La fase de guerrilla que tuvimos ahí detrás en el lago artificial. Por eso les digo, porque vea que este uniforme es diferente, ¿no? Este uniforme es diferente al que tiene acá el otro suboficial. Es un color diferente. ¿Por qué, muchachos? Pregunta, pregunta seria. ¿Por qué? Y son todos del ejército de tierra, porque él tiene un uniforme diferente. Lo que hay donde nos enseñaban a pescar algunos, y el horno Cherokee y esas cosas. Recuerdo que teníamos una fase invernal y otra estival. Vino un grupo de operaciones especiales a enseñarnos a hacer paso de montaña, escalada, y disfruté muchísimo. Estuvimos en la fase invernal, fuimos a esquiar. Recuerdo la primera nevada que hubo aquí antes de irnos en Navidades a casa. Creo que todo el mundo estábamos deseando de irnos a casa tras esos primeros tres meses. Un año muy duro, pero que por suerte para mí, con la juventud que yo tenía en ese momento, pues ni te planteas el yo esto no puedo y esto no lo hago. Recuerdo la primera marcha que hicimos, que fue aquí al lado, a CUR. Y, bueno, pasé la primera marcha y decíamos, bueno, ¿ha estado bien? Bueno, pues luego, meses después, con la instrucción y las numerosas marchas diurnas, nocturnas, topográficas, de endurecimiento, viva topográfico, mirabas, echabas la vista atrás y casi te reías. Es decir, me estaba quejando por una marcha que hicimos de cinco kilómetros o seis kilómetros y hemos llegado hasta este nivel. Fue un año muy duro para mí, un año muy duro, pero lo aguantas. Y ves que todo el mundo sigue el ritmo y sigues el ritmo.